Al ritmo de tambores y con alegría, las autoridades, niños, niñas, mujeres y hombres, recorrieron las calles de Tiznados con una gran cabalgata y desfile hasta llegar a la Iglesia San José con los restos simbólicos de Matea. Para nosotros es un placer y un privilegio dar, dándole como la despedida, el último día de su pueblo, ahora que se va para el panteón, a nuestra mujer guerrera, valiente y luchadora. El 8 de marzo estaremos junto al presidente obrero Nicolás Maduro Moro, celebrando, llevándolas al panteón nacional para decirle, aquí está la historia del comandante Chávez. Luego de la cabalgata, el párroco de la Iglesia ofreció una santa misa y posteriormente los niños realizaron dramatizaciones sobre la historia de Matea. Estamos comenzando la ruta histórica para la elevación de Matea Bolívar, de Hipólita Bolívar y de Apacuana hacia el panteón nacional. Para el día viernes, las mujeres guariqueñas harán entrega de los restos de la negra Matea a las mujeres haragüeñas en la puerta del Llano Venezolano. Para continuar con la ruta histórica popular. Desde el Estado Huarico, Lorey Siquirós, Informativo Popular.